bueno señores en este vídeo te voy a hablar de unas cinco cosas que tiene que hacer para sentir millonario la cualquiera cualquiera quiere ser millonario pero nadie hace lo que tiene que hacer para ser millonario entonces yo te voy a hablar de cinco pasos que son importantes que lo tengas bien claro número uno tú tienes que ser un emprendedor que significa ser un emprendedor tiene que ser positivo tiene que ser un tipo en el enérgico estudioso tienes que leer por lo menos tienes que ver cuatro horas si no te gusta leer pues olvidar no te hacer otra cosa menos menos querer ser millonario porque para ser millonario tienes que estudiar bastante y tienes que seguir a los líderes quienes son los líderes las personas que son millonarias pues síguelos vete a facebook y los sigues y los encuentras en youtube síguelo ahí si los encuentras en instagram síguelo ahí la cielo donde quieran en twitter síguelo donde quieras y lee los mensajes que postean porque por eso son millonarios porque ellos son distintos a los demás no pierden el tiempo y nada que no le saquen un beneficio por ende tú tienes que si quieres ser empleo tienes que tener todas esas cualidades ser una persona distinta y la número 2 esta es bastante difícil verdad porque cuando si tú eres millonario si tú tienes dinero por lo general es que muchas personas quieren ser millonario pero no tienen dinero apenas tienen un trabajito que apenas le da para para vivir y para ser millonario necesitas dinero pues si no te no tienes de otra tienes que tratar de ver de qué manera puedes vivir con el 60 por ciento de lo que tú ganas y voy a invertir el otro 40 por ciento o sea si tú te ganas mil dólares pues trata de vivir verdad tú me vas a decir a mí pero es que yo no me da el cien por ciento voy a abrir la hora con el 60 por ciento pues eso es problema tuyo porque yo cuando comencé lo hice perfectamente bien pues hay cosas que tú puedes hay cosas que malgastamos si tú haces una lista de todo lo que se malgasta cosas que compras innecesariamente que si las pones a analizar te hace falta no te hace falta pues estamos acostumbrados a gastar a gastar y a gastar y eso no es la política de una persona que se quiera ser millonario y quiere ser millonario tiene que tener un criterio que yo menciono en mi libro que se supone que lo tenga que lo lea que tenga muchísimos libros como es porque si te da pena gastar 15 dólares en un libro pues cómo vas a ser millonario que tú te crees que eso es tan fácil pues en ese libro yo menciono que hay personas que le cogen pena a ser millonario porque porque no acostumbran desde pequeño a que el que sea que lo es el pobre es conocer más de centro el que tiene dinero es una persona mala es un caño es verdad y le buscan 20 mil palabras para desacreditarlo y entonces esas cosas pues yo digo en mi libro no las mencioné delante de tus hijos porque vas a ser unos muchachos cuando ser grande pobre también igual que tú si tú quieres ser millonario pues ya empecé ya te dije tienes que ser emprendedor y es lo primero que tienes que borrar de tu memoria tienes que aprender cómo funciona tu memoria buscar información porque todo lo que se repite lo que se repite lo tienes guardado aquí en tu memoria y ese es el que te ayuda a tomar decisiones fracasados los fracasos que tienen en tu memoria el que no progresa no progresa porque no porque no tiene oportunidades porque eso es lo más que hay eso lo más que hay pero usted cada vez que tú sales abajo hablar con un amigo a hablar con quien sea que va a decir mira puerto rico está de mala que vivió un hombre un país que no progresamos no hay trabajo la por eso negativo lo va metiendo aquí por eso eres pobre porque la cantidad de información fracasada que tienes pues te hacen ver las cosas de manera fracasada de por ende tienes que solo una de las cosas de las primeras cosas que tienen que hacer borrar de tu memoria todos esos criterios de fracasos y otra cosa es cuando te reúnas con un pago porque tenemos amigos a veces nos vamos a dar cerveza con un amigo no digo muchas personas porque yo no tomo así y se van a beber cerveza con amigos y entonces vamos a poner tú eres contratista de techo verdad ya tienes tres guaguas y entonces te está dando la cervecita con un amigo y entonces tú dices tengo una proyección voy a comprar otra guagua porque voy a ver si consigo otro grupo y el amigo te dice otra guagua más muchachos y tú tienes tres guaguas para que tú quieres otra más ojalá yo tuviera las que tú tienes verdad y te trata de ver de qué manera te quedas como está después dice amigos al pez mándalo al infierno porque ese por culpa de esa gente así es que no progresa no progresa nadie esa gente tiene que sacarle el caso la dejado tan pronto vea una persona es negativa si no te aporta idea que nadie que no sea exitoso te va a dar idea exitosa te va hablar de los fracasos que ellos tienen verdad porque así que funciona la memoria pues la número tres tienes que aprender a invertir verdad que si logras sacar ese 40 por ciento y entonces tienes que aprender a invertirlo no es para guardarlo porque el dinero como digo en mi libro no es para gastarlo no es para guardarlo es para invertirlo el dinero se hace para invertirlo para invertirlo y producir más no no es para guardarlo como hace mucha gente que lo guarda no lo invierte no hace nada o lo gasta entonces cuando va a tener el dinero así pues tienes que aprender a invertir y para eso tienes que estudiar bastante verdad estas cuatro horas que te recomiendo que estudie busca información sigue a las personas que son emprendedores y busca información de cómo invertir hay muchísimas maneras y invertir en bienes raíces una de las de las maneras por la que se ha hecho rico muchísimas personas o millonarios aprende a utilizar el dinero del banco porque muchas veces puedes comprar una casa tanto un payment de dos o tres mil dólares y el banco te financia el resto vende es la compra es la de este día la casa de el banco te da la casa tu las reglas la condicionas la pones a la venta le ganas lo que le quieras ganar salda del banco y le cambian la cuenta al nuevo cliente y te ganas un dinero prácticamente con el dinero del banco pero tienes que saberlo tienes que saberlo hacer por eso es que hay que estudiar señores si no se estudia estos consejos son en par número 4 que tiene que estudiar todos los relacionados con tu negocio tienes que porque si de dónde tú sacas el dinero primero si tú eres un asalariado trabaja asalariado pues tienes que tener claro que tú no vas a ser millonario jamás y nunca el millonario es el jefe tuyo y no porque él sea millonario es malo te está dando una oportunidad para que ganes dinero porque si no te la da de dónde tú ganas dinero la por eso te digo es un emprendedor estudia y busca la manera de mientras está trabajando ahí pero vive con el 60 por ciento o el 40 por ciento y lo invierte en cosas poco a poco desarrolla un negocio propio y luego cuando ya está sólido pues entonces deja el trabajo y le da las gracias al jefe porque no no porque sea jefe como digo en la gracias porque de todos estos años estuve viviendo por esta oportunidad que tú me diste ahora te va a tocar a ti buscarte empleado para que te ayuden y te hagas rico porque de otra manera nadie haciendo inversiones bien hecho pero tienes que saber todo lo que tiene que ver con tu negocio tu negocio tienes que estudiarlo a perfección buscar todas las alternativas y tienes que recordar algo que te voy a te lo voy a mencionar en la última las estrategias tienen que ir dirigidas a crear una una comunidad de conten clientes de consumidores que son los que te van a patrocinar tu negocio el el objetivo de tu negocio no es otra cosa que no sea buscar consumidores agradecidos que entren a ese a ese grupo de clientes agradecidos y ver cómo como lo lo mantiene sin que se te vayan de ahí esa es la idea verdad cuando miramos eso nos damos cuenta de que la mayoría de los dueños de negocios es todo lo contrario todo lo contrario hacen un cliente hoy que le da muchísimo trabajo conseguirlo y después por una por una tontería lo dejan los dejan que se vaya un cliente que le que si lo mantiene contento te puede conseguir 3 y 4 5 6 ventas más depende de servicios que tú dejo de lo que tú vende estamos hablando aquí para servicios para productos para todo todo tipo de negocio todo tipo de negocio tiene que ir proyectado ahora en estos días yo estoy yo estoy preparando un seminario es de pago claro porque hay cosas que no se puede regalar todo todo el tiempo la recomendaciones te las estoy dando gratis por ende trata de sígueme por lo menos verdad si es que le ves algo positivo porque si no le ves algo positivo a esto señor a ti no hay que te haga millonario a nadie 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 porque tú lo buscas en internet son las recomendaciones de cualquier persona que ha salido de la pobreza y que tiene un negocio próspero y tiene empleado y ve como es que se como es que se sale adelante y en estos tiempos las estrategias para mantener tu negocio son muy distintas a como es antes y de eso yo voy a hablar en un vídeo en un seminario que estoy preparando que se llama la 5c del éxito pero en eso voy a abundar verdad porque la número 5 es la estrategia que tú tienes que definir para desarrollar un negocio que vaya dirigido a crear una una comunidad de clientes y que esos clientes no se te vayan bien esto es vamos a suponer para darte un ejemplo tú haces una un perfil en twitter y te vas a buscando personas que te sigan verdad tú lo sigues para que ellos te sigan y en la medida en la medida que van apuntándose en tu lista de seguidores tú dices mira tengo diez seguidores al otro día te levanta mira cinco más entraron ese es el objetivo de tener personas ahí pero no pero no para twitter para cualquier estupideces ahí en las redes sociales con ellos es una comunidad de consumidores de consumidores agradecidos de los servicios que tú ofrecen ese es el secreto señor no es otro no es otro y eso voy a hablar bien claro en un seminario que estoy que estoy planificando creo que vale una miseria hablar por si tú no tienes si tú no si tú no invierte dinero en aprender porque una de las inversiones más más que más dinero te pueden dejar es la inversión de los del aprendizaje lo que tú aprendes y te pones aquí porque todo lo que tú tienes aquí te va a cambiar tu manera de tomar decisiones la hoy hoy tú tomas una decisión y tú dices no para mí lo mejor sería esto pero cuando tú estudias tú dices adiós tantos años que yo estuve haciendo eso de esa manera porque ahora sabes tienes una información en la memoria y la memoria funciona automáticamente si yo menciono un libro que vale 15 pesos que es el primero que debes de comprar porque si es un emprendedor no sabe cómo funciona la memoria no va a ser millonario jamás y nunca porque todo el éxito de un emprendedor está en la memoria lo que alimenta lo que se alimenta con que alimentar a tu memoria y estos entrenamientos no los míos nada más de quien sea si hay que pagarlo 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 porque 15 o 20 pesos que inviertas esta semana 50 la semana el próximo mes te van a hacer más grande cada día porque necesitas aprender mucho pero mucho y lo vamos a ver cuando yo mencione en ese vídeo en las 5 c del éxito porque esa ese ese enfoque eso va a estar enfocado todo el tiempo a crear a como crear una comunidad de clientes de clientes agradecidos que no se te vayan no se te despeguen jamás y nunca porque si tú le haces un trabajo a un cliente o le vendes una pizza o le vendes una camiseta y un pantalón y no regresa no regresa por culpa tuya porque algo hiciste que él no no se fue satisfecho de esa tienda si regresa y lo mantiene tu negocio va a ir creciendo va a ir creciendo y lo único que usted tiene que preocupar lo único es que no se te salga ningún cliente de esa comunidad porque muchas veces usted como este señor de besos el dueño de amazon que cuando empezó muchas muchas dificultades que estuvo entregando paquetes que se perdían y el cliente no los recibía y sabe lo que le hacía se los mandaba otra vez es un emprendedor por eso es millonario porque uno tiene que trabajar ya se enfocarse única e inclusivamente mantener una base de datos y todo un emprendedor es un emprendedor por eso es que uno se hace millonario porque uno tiene que trabajar a estudiar y enfocarse única e inclusivamente mantener una base de datos y de consumidores agradecidos y punto. Así que sígueme en ese vídeo y dale like aquí para que coopere conmigo algo y sígueme en mi canal y busca este seminario que te va a ayudar y un montón de vídeos que tengo que ayudan a los contratistas, sea lo que te dediques. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Chau!